Continuamos por las mañanas y vamos con mi compañera Melisa López, reportera de Televisa Toluca, quien tiene más información sobre este accidente que se registró en la carretera Joquicingo-Malinalco. Melisa, te saludo nuevamente. Adelante. Muy buenos días, Mariana. Te saludo desde el Estado de México. Ya lo comentabas, nos encontramos en este paraje, en la carretera Maglinalco-Joquicingo, en donde lamentablemente la mañana de este viernes se registró este accidente. En la época de las 8.40 de la mañana, este autobús de... Ven en las pantallas que lleva mi compañero Alejandro Alarcón, se estrelló en contra de una vivienda debido a que perdió los frenos y el control de esta unidad. Sin embargo, lamentablemente hay 19 personas fallecidas y otras 28 lesionadas. En estos momentos, en las imágenes que observan, ya arribó personal de la... ...justicia del Estado de México, quienes están haciendo las labores de rescate, precisamente para llevarse los cuerpos de estas personas fallecidas y que sean entregados a sus familias. Estas personas, nos comenta personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, viajaban con dirección al Santuario de Chalma, desde Michoacán, para realizar pues una tradicional peregrinación. Sin embargo, lamentablemente, pues algunos ya no podrán regresar a sus hogares y en estos momentos pues está buscando a los familiares de los mismos. Ya se resguardaron teléfonos celulares precisamente para contactarse con ellos y algunas pertenencias. Al sitio ya arribó servicios de urgencias del Estado de México, de la Cruz Roja. ...elementos de protección civil de los municipios cercanos, quienes lograron trasladar a nosocomios de Tenango, Tenancingo y de la capital mexiquense a las personas heridas. Entre ellas también se encuentran tres personas lesionadas. Los vecinos de este municipio de Joquicinco afirman que esta curva se ha convertido peligrosa constantemente debido a que al menos en... ...lamentables decesos. Sin embargo, este está siendo el más complicado. También arribó hace algunos momentos el Grupo Relámpagos del Estado de México para realizar el rescate al parecer de un menor de edad que se encontraba dentro de la unidad y todavía presentaba signos vitales. Melisa, preguntarte entonces el saldo hasta el momento confirmado es de 19 personas que lamentablemente perdieron la vida en este accidente en la carretera Joquicinco-Malinalco. Y también si tenemos información sobre el estado de salud de las personas que como ya nos comentas fueron hospitalizadas, Melisa. Precisamente reiteramos el saldo es de 19 personas lesionadas y otras 28 fallecidas, de 19, perdón, te corrijo, de 19 personas fallecidas y 28 personas lesionadas. Hasta el momento algunas se reportan estables, sin embargo otras han requerido ser trasladadas a unidades más especializadas. Estamos atentos, ya llegó personal de la Secretaría de Gobierno del Estado de México quienes nos darán cuenta de cuál es el saldo final de este lamentable accidente. Melisa, preguntarte, ¿sabemos de dónde partió este autobús y también las personas que iban a bordo de él? ¿Iba completamente lleno? ¿Cuántas personas iban a bordo? En un primer momento se hablaba de cerca de 50 pasajeros los que viajaban a bordo de esta unidad. Ellos viajaban de Michoacán con dirección al Santuario de Chalma. Hasta el momento no se nos ha especificado bien cuál es el municipio, sin embargo, pues como puedes observar, ya se están llevando algunas personas fallecidas. Bien, pues estaremos muy pendientes, desde luego, a través de la comunicación contigo, Melisa, de cualquier información que se genere, y desde luego nos la reportas y vamos a continuar muy pendientes de este lamentable accidente en la carretera Joquicingo-Malinalco. Gracias, Melisa, buenos días. Te agradezco mucho, Mariana, buenos días. Gracias.